Si saben que hay un perro guardando la casa, seguramente los amigos de lo ajeno se lo pensarán dos veces antes de hacer de las suyas. Pero si falta el guardián, la cosa cambia. Y lo mismo pasa en el ajedrez. Cuando tenemos un fianchetto que no tiene su particular perro guardián, el caballo de 3 al fil, en f3 para el blanco o en f6 para el negro, es mucho más fácil que un ataque prospere. Vamos a verlo. Bueno, pues hoy, para ver este tema, vamos a utilizar como novedad el tablero de toda la vida. El de, bueno, iba a decir carne y hueso, pero mejor madera plomada. Así que ya me contaréis en los comentarios si os gusta más o menos que la pantalla de ordenador. Y bien, para tratar este tema, este patrón de el perro que no guarda la casa, la primera partida que tengo localizada es una partida de Steinitz, jugada en 1863 en Londres, en su match contra Montgredin, en concreto la número 12. La tenéis comentada muy bien en el libro de Kasparov, Mis geniales predecesores, en concreto en el volumen número 1, en el capítulo dedicado al primer campeón mundial, a Wilhelm Steinitz. Y la partida es la siguiente. Steinitz juega con blancas, peón 4-rey, y ya vemos que la partida transcurre desde un primer momento por unos cauces bastante modernos para aquella época victoriana. Las negras juegan a la defensa moderna, g6, Steinitz toma el centro, el g7, c3, y lo sujeta de una manera, bueno, igual rudimentaria, pero muy eficiente, ¿no? Y un doble fiancé, tenemos aquí b6 en el otro flanco, una especie así de hipopótamo. Bueno, aquí Steinitz está seguramente pensando las jugadas todas por primera vez casi en su vida, ¿no? Porque no creo que se hubiese enfrentado muchas veces a este tipo de esquemas. Entonces, ¿qué es lo que piensa aquí? Que le va a venir alfil b7 tocando e4 y entonces le gustaría defenderlo de alguna manera armónica y se le ocurre con caballo d2, pero primero entonces quiere sacar el alfil para que no le quede atrapado y por eso juega alfil e3 aquí. Seguramente pensó algo así y me parece genial, muy lógico. Alfil b7, caballo d2, d6 y ahora caballo f3. Bueno, aquí también, por supuesto, pues podría haber jugado quizás f4 y tratar de conseguir mayor control en el centro ya que las negras no están haciendo mucho por evitarlo, pero bueno, es cuestión de gustos y a algunos jugadores les gusta jugar solamente con dos peones en el centro y sin duda es más clásico, ¿no? Y estamos en 1863 y aquí Moncredín juega peón 4 rey y trata ya de luchar por el centro porque, bueno, se podría haber jugado e6, caballo e7, caballo d7, etcétera, algo así más inventos psicodélicos más modernos que se vieron luego en el siglo XX, pero bueno, aquí piensa que ya hizo las modernidades suficientes para esta partida y ya tiene que luchar algo por el centro, ¿no? Así que juega e5 esta jugada y Stainz aquí, pues con un criterio muy bueno, simplifica el centro pero lo mantiene abierto porque aunque dé un poco de vida a este alfil, que si por ejemplo jugase d5 sufriría mucho pues se da cuenta que él tiene ventaja de desarrollo y va a poder utilizar mejor sus piezas con líneas abiertas es más, de hecho continúa alfil c4 y ya está mirando a f7 y aquí el negro jugó caballo e7 bueno, el negro tiene que acabar el desarrollo y enrocarse pero no puede hacer caballo f6 porque, como veis, el peón d5 estaría en el aire porque se rompería la acción defensiva del alfil sobre ese peón así que aquí Moncredín decidió hacer caballo e7 con la idea de enrocarse y Stainz continúa aquí mecánicamente con dama e2 sin embargo Kasparov indica muy bien en el libro que esto es un error porque no un error en sí, sino por el lucro cesante, podríamos decir porque se le ha escapado una oportunidad muy buena aquí a Stainz así que si queréis podéis parar el vídeo y tratar de buscar qué fue lo que no vio aquí el campeón mundial el primer campeón mundial pues bueno, la verdad es que la combinación que se le escapó a Stainz es bastante sencilla y teniendo en cuenta su nivel combinativo pues hay que pensar que simplemente se vio muy cómodo aquí en esta posición pecó de exceso de confianza y jugó mecánicamente dama e2 con idea de continuar con enroque largo, etc. sin embargo, es una pena que se le escapó aquí esta continuación típico sacrificio en f7 las blancas, las negras no tienen otra cosa que capturar el alfil de lo contrario pues habrán perdido un peón y el enroque y ahora aquí, una continuación muy fuerte dama b3 jaque el orden siempre muy importante bueno, vemos que no se puede escapar hacia delante porque sería mate en una después de alfil g5 así que pues debe retroceder el negro y dónde irse, a e8 o a f8, ¿no? bueno, pues las dos jugadas son prácticamente igual de malas vemos que f8 sigue caballo g5 y las blancas están amenazando dama f7 mate pero también caballo a6 caballo a6 con efectos, vamos, devastadores ya no solamente por la pérdida de la dama sino porque se van a perder otras cosas también el alfil o bien c7, bueno, va a caer todo así que después de dama jaque la única posibilidad sería rey 8 pero también viene la misma jugada caballo g5 y las amenazas son demasiado fuertes se está amenazando dama f7 caería el alfil pero también se está amenazando caballo e6 donde se venían atacados la dama y el alfil otra posibilidad, bueno, pues más remota sería caballo f7 pero bueno, sobre todo estas dos amenazas caballo 6 y dama f7 y el negro estaría ya KO nada más empezar la partida una pena que se le ha escapado esta oportunidad a Steinitz pero bueno, esto nos permite tener una lección más adelante que en un momento vamos a ver Steinitz, como digo, continúa con dama e2 y ahora aquí, Mongredin logra llevar a cabo su plan de enrocarse pero ahora aquí tenemos el tema, el patrón que da nombre a este vídeo y al que me refería en un principio en la introducción las negras están enrocadas pero en este fianchetto de su enroque les falta algo, les falta el guardián este perro, este caballo en este caso no está donde debería estar en 3 alfil rey en f6, sino que está en e7 y esto va a posibilitar que sea mucho más fácil, más vulnerable en el roque al principio, bueno, parece un poco misterioso ¿por qué en f6 sí y en e7 no? pues Steinitz nos lo demuestra inmediatamente con su siguiente jugada h4 vemos como ahora, al no estar el caballo en f6 h5 viene con mucha más fuerza y entonces el blanco justifica hay justificación para que inicie este ataque sin acabar el desarrollo que por otro lado, lo único que le queda es enrocarse bueno, Mongredin continúa con caballo d7 Steinitz consecuentemente, pues rompe en h5 bien, aquí Mongredin hace una jugada bueno, un poco insulsa juega c5 la verdad que hoy en día pues es raro que alguien juegue así porque en realidad aquí el negro continúa de una forma muy pasiva y prácticamente se queda a verlas venir Steinitz juega peón por peón abriendo inmediatamente la columna y ahora aquí una triste necesidad el blanco pues no puede permitirse abrir la columna totalmente porque el ataque el negro no puede permitirse que el blanco abra la columna porque el ataque sería muy fuerte y entonces pero tampoco puede comer con el peón de alfil porque está clavado entonces la triste necesidad es comer con el caballo caballo por peón sin embargo ahora aquí Steinitz pues antes de iniciar acciones acaba su desarrollo pone a jugar la última pieza que le quedaba pone el rey a seguro la torre automáticamente aparece en la columna abierta rayos X sobre la dama bueno lo tiene todo solamente le falta hacer unas cuantas jugadas más para que el ataque ya sea una realidad demoledora y ahora aquí otra jugada que es difícil de creerse hoy en día A6 una jugada que vamos pues prácticamente está esperando a que a que le destrocen no no el negro no logra encontrar algo algo activo la verdad es que bueno pues es difícil sugerir aquí jugadas con con negras pero bueno seguramente cualquier otra cosa menos quedarse esperando con este tipo de jugadas porque vemos que ahora Steinitz le viene rápidamente encima caballo G5 amenaza H6 Mongredín hace caballo F6 y ahora empieza el festival del ataque bueno si queréis los más avanzados sobre todo podéis parar el vídeo aquí y tratar de calcular un poco qué hacer con blancas pues bueno Steinitz jugó aquí el sacrificio caballo por peón y vamos a ver cómo obtiene una profundidad bastante grande caballo por caballo y ahora Steinitz juega torre por caballo una jugada bueno no sé si decir asombrosa pero sin duda muy fuerte y muy contundente lo que va a aprovechar es la acción de este alfil clavando el peón porque ahora después de rey por torre viene dama 5 torre jaque dama H5 jaque y ahora evidentemente no es posible cubrirse porque el alfil de 3 permitiría dama por H6 así que la única jugada sería volver pero ahora Steinitz no se apresura a comer el caballo aprovechando que la pieza está clavada sino que juega una jugada mucho más fuerte que es torre H1 amenazando dama H7 mate ahora aquí las negras tienen una posición realmente complicada porque la única jugada que les permite seguir en la partida es torre E8 ya que después de dama H7 bueno todavía se dejan un hueco al rey en F8 están haciendo una vía de escape sin embargo bueno ahora aquí Steinitz lo que después de torre E8 lo que hace es empezar a recuperar un poquito de material comen el caballo y amenaza dama por F7 mate así que Mongredin juega aquí dama F6 parece que las negras están armando la defensa que ofrecen el cambio de damas cubren F7 pero vamos a ver como esto solamente es un sueño y Steinitz lo va a hacer despertar inmediatamente así que este es otro momento muy bonito para parar el vídeo y tratar de encontrar aquí la jugada de las blancas bueno pues espero que hayáis tenido suerte y hayáis encontrado este golpe de Steinitz alfil por peón se me caen casi las piezas al hacer esta jugada porque la verdad es que es una auténtica bomba no os digo alfil por peón hack alfil por F7 ahora aquí el negro tiene únicamente dos posibilidades o dama por F7 o rey F8 en la partida Mongredin hizo dama por F7 que vamos a ver ahora como acaba pero si hubiese hecho rey F8 Steinitz acabaría la partida de una forma espectacular con alfil por torre ahora claro si dama por dama pues las blancas retomarían alfil por con pieza de más bueno lo podemos ver mientras que si torre por alfil Steinitz tenía preparada otra bomba torre H8 hack por supuesto no es posible escapar con el rey porque se perdería la torre bien dama por o torre por ganaría en la torre además de que si ahora las blancas las negras capturan la torre alfil por torre entonces seguiría alfil H6 hack y no es posible cubrirse con el alfil bueno cubrirse con la dama por supuesto pues perdería la dama en una jugada mientras que cubrirse con el alfil también perdería la dama porque después de dama por F6 el alfil estaría clavado y no podría retomar la dama así que aquí la única jugada sería rey E7 pero ahora aquí viene la picadura del escorpión alfil H5 clavando la dama y finalizando la partida la verdad es que un festival de clavadas y de combinaciones esta variante y nos queda por ver en último término la jugada que que tuvo lugar en la partida que fue después de que en esta jugada en esta posición las blancas jugasen alfil por peón comer con la dama bueno pues ahora aquí ya es el último el último golpe y después de ver estas estas variantes seguro que ya os va a ser más fácil encontrarlo así que en último lugar podéis parar aquí el vídeo y tratar de ver cómo remató Steinitz la partida sobre todo interesante para los que estéis empezando calcular este tipo de variantes y bueno pues la jugada por supuesto fue otra vez torre H8 el alfil no puede capturar la torre porque está clavado y rey por torre es la única jugada que queda pero el rey entonces queda desconectado de la dama y tras dama por las blancas ganan la partida bueno pues yo creo que después de haber visto cómo quedó el pobre Mongredín a todos se nos ha quitado la gana de enrocarnos en fianchetto sin el preceptivo caballo en tres alfil sin embargo la idea de hacer este vídeo sobre este patrón no surgió de esta partida de Steinitz que había visto hace años ya en este libro de Kasparov de mis geniales predecesores sino de un vídeo de Chess 24 en el que el gran maestro español David Antón enseña a jugar la siciliana con caballo C3 la siciliana cerrada y en una de las variantes del vídeo aparecía una extraña una misteriosa jugada de alfil que si no se conoce el patrón es difícil de entender pero una vez que lo tenemos claro pues se hace la luz dejadme que os la enseñe bueno pues la línea del vídeo de Antón del que os hablo es la siguiente E4 C5 y caballo C3 la serie de vídeos que la verdad que os la recomiendo está muy bien la tenéis en Chess 24 pues trata de cómo jugar con blancas este caballo C3 con unas ideas un poco distintas a las de la cerrada de toda la vida porque tiene en mente en algunas líneas jugar una especie de inglesa reversa es como si el negro hubiese jugado la inglesa y el blanco va a jugar de la manera que normalmente juega el negro contra la inglesa claro con un tiempo de más bueno y aquí en la línea a la que me refiero las negras hacen G6 alfil C4 caballo C6 D3 alfil G7 A3 para dejar una posible retirada del alfil y tras E6 ahora el blanco hace una jugada un poco como digo misteriosa una jugada de espera que es alfil A2 ¿por qué alfil A2 por encima de jugadas de desarrollo como por ejemplo caballo F3? parece un poco difícil de entender después de todo pues caballo A5 no es un problema porque entonces si ya podríamos hacer alfil A2 y el negro no está preparado para hacer ningún avance tipo A6 B5 todavía le llevaría unos tiempos hacer algo así entonces ¿por qué hacen alfil A2 el blanco? bueno pues la explicación de esta jugada de este alfil A2 es que está esperando tener información ¿qué información? pues quieren saber a qué casilla van a llevar las negras este caballo si las negras juegan caballo F6 el blanco va a continuar con un desarrollo más o menos armónico con caballo F3 pero si el negro se pone a hacer algo más psicodélico más misterioso con una jugada como caballo E7 entonces va a aparecer el famoso patrón del que acabamos de hablar tenemos un fianchetto que no tiene el perro guardando la casa entonces ahora el blanco juega aquí H4 igual que en la partida esta es la jugada que propone Anton si no conocemos el patrón este tipo de jugadas pues bueno nos pueden quedar en una peculiaridad teórica simplemente bueno pues podemos recordar que si hace caballo F6 pues hacemos caballo F3 y si hace caballo 7 se hace H4 en esta línea tan rara que nos explica este maestro de la variante cerrada de la defensa siciliana pero si conocemos el patrón nuestro conocimiento de la posición va a ser mucho más profundo entonces vamos a entender la verdadera verdad valga la redundancia que reside tras esta jugada tras alfil E2 porque tiene mucho sentido esperar decirle al negro oye definete a ver por dónde vas a sacar el caballo porque si lo sacas por E7 entonces voy a retrasar un poquito mi desarrollo pero a cambio voy a lanzar un ataque muy fuerte sobre este fianchetto porque H5 va a ser muy molesto porque el perro no está guardando la casa el caballo no está en F6 protegiendo 4 torres bueno pues hasta aquí este vídeo de hoy espero que ya nunca más se os olvide tener siempre un perro guardando ese fianchetto un caballo en F3 o en F6 y que si el rival no lo tiene pues penséis siempre en el posible ataque con el peón de torre al fianchetto como hemos visto en estos dos ejemplos si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribiros y compartirlo con aquellos que penséis que también les pueda interesar y nos vemos en nuevos episodios de estos 100 patrones que hay que saber en el círculo de ajedrez José Raúl Capablanca con ajedrez para todos